¿Sabes que existe en Cartagena un barrio llamado Loma Fresca? Una zona de la ciudad bastante olvidada por la administración distrital que desde sus inicios hasta la fecha ningún funcionario público ha visitado el sector a menos que sea en tiempo de política. A pesar de que estamos tan cerca de la administración como es la alcaldía unos 10 minutos, nunca se le ha visto la cara a un funcionario por aquí en este barrio para darnos una mano o limpiar un poco el barrio a pesar de que tiene 60 años de fundado, no tiene ni siquiera una calle pavimentada es un barrio olvidado totalmente por el gobierno. Loma Fresca no cuenta con servicio de transporte formal es un viacrucis entrar y salir de ese lugar. Aquí se juega un colectivo que sale de las 3 de la mañana hasta las 5 de la tarde ya a las 5 de la tarde ya no hay más transporte a pesar de que estamos en una ciudad de ahí el que quiere salir, sale en moto hasta allá abajo para que lo lleven al centro en un carro. Los constantes enfrentamientos entre bandidas tienen atemorizados a los comuneros los cuales solo cuentan con un cuadrante de la policía conformado por dos agentes. Estamos nosotros durmiendo cuando ellos se meten como no consiguen con quien ellos agarrarse a pelear hacen tiro, tiran piedra y entonces necesitamos que patrullen o un caimóvil que vengan, se estacionen en una parte a donde ellos vean que sea más conveniente. ¿Tu casa ha sido afectada por estos enfrentamientos? Sí, mi casa sí, ahí está, que los hacen como un mes entraron, estábamos todos durmiendo por aquí y tiraron piedras, tiraron una piedra y partieron la ventana muchas veces han hecho tiros allí está también a donde está la varilla doblada que le pegó la bala y así como pasa eso, hay alguien por ahí lo coge sabe que estamos durmiendo esto es un barrio que está más inseguros aquí porque estamos inseguros que uno no sabe ni en qué hora ni en qué momento vienen los problemas las pandillas, ha habido atracos violaciones, muertos Por otra parte, el sector no cuenta con servicio de alcantarillado las familias crean posas sépticas cada día para realizar sus necesidades Necesitamos un alcantarillado porque por aquí todos tenemos posas sépticas y eso es lo más importante Es una tristeza saber que en esta ciudad llamada La Heroica no tenga cómo salvar de la desidia a su humanidad No, no. No, no.